Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a estar instalando la base elevadora para esta X-Tool S1 Gracias a la cual vamos a poder grabar material de hasta 125 milímetros de altura Y también utilizar el rodillo rotatorio RAD 2 Pro Va a ser una instalación fácil y sencilla, así que comenzamos Estos son todos los componentes que incluye el kit Simplemente retiraremos los tornillos que os estoy indicando Y habrá que guardarlos porque más adelante nos hará falta Una vez retirados podremos extraer la placa Ahora con la X-Tool S1 fuera nos centraremos en la base elevadora Y le daremos la vuelta Ahora cogeremos la base que hemos sacado de la X-Tool S1 y le daremos la vuelta Para poderla atornillar Usaremos los tornillos que nos trae en el kit Y solo atornillaremos la parte inferior y superior Y por último pondremos las dos guías que van en los laterales Y pondremos sus respectivos tornillos Una vez terminado le volveremos a dar la vuelta Y lo pondremos con el logotipo de X-Tool en la parte trasera Ahora solo queda colocarle la máquina encima Una vez colocado levantaremos la cubierta Y le colocaremos los tornillos que habíamos guardado previamente Y de esta forma tan fácil y sencilla ya tenemos instalada nuestra base elevadora Ahora vamos a probar con una caja con una altura de 114 milímetros Colocaremos nuestra caja en la base Iremos al programa de X-Tool y mediremos la distancia focal Una vez realizada la medición de la distancia focal Clicaremos en el botón de empezar a marcar Y clicaremos en rectángulo Con la mano desplazaremos el módulo a la parte superior izquierda Hasta donde queremos que empiece nuestra área de trabajo Y confirmaremos con el botón de la S1 Por último desplazaremos hacia la parte inferior derecha Y confirmaremos de nuevo con el botón de la S1 Una vez realizadas las mediciones Ya se reflejará en el programa el área de grabado Yo cogí este diseño de mandala Ya que lo voy a personalizar Lo ajustaré al área de trabajo Seleccionaré el tipo de madera Y lo clicaremos en el modo de grabado Ahora solo toca el momento de personalizarlo Añadiendo un texto En mi caso escribiré Melissa Y buscaré la tipografía que más me guste Una vez terminemos el diseño a nuestro gusto Confirmaremos que cabe nuestra área de trabajo Para ello clicaremos en el botón encuadre Y confirmaremos con el botón de la S1 De esta forma el módulo nos hará Una previsualización del área de trabajo Una vez que esté todo conforme Será el momento de dar al botón de procesar E iniciar Música 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 Y aquí tenéis la caja personalizada para Melissa. Música Ahora llega el momento de probar el Rados Pro. Como ya sabéis, ya lo hemos probado en anteriores vídeos. Simplemente os voy a dejar el unboxing para aquellas personas que no lo hayan visto hasta ahora. Solo comentaros que con el Rados Pro podemos hacer multitud de cosas cilíndricas. Como vasos, termos, bates de béisbol, pelotas, anillos y todo lo imaginable. Música Para su uso retiraremos el panal de abeja. Música Música Ahora si os fijáis en la parte delantera veréis una tapa que esconde un conector, que es donde irá conectado nuestro Rados Pro. Música Música Lo siguiente será colocar un termo de color verde. Yo ya sé que su diámetro es de 66 milímetros, pero en el caso de que vosotros no sepáis el diámetro en el paquete del Rados Pro, os incluye una cinta métrica con la cual podréis encontrar el diámetro o perímetro de vuestro objeto a grabar. Música Y comprobaremos que está a nivel. Para verificar que nuestro rodillo rotatorio está correctamente centrado nos ayudaremos de nuestro puntero láser en forma de cruz de nuestro módulo y lo desplazaremos a la parte izquierda para comprobar que esté completamente centrado. En el programa, en las opciones de modo, clicaremos usar módulo rotativo, mandril y en diámetro 66 milímetros. Colocaremos nuestro módulo encima del material. Subiremos nuestro diseño elegido y clicaremos en distancia focal. Música Seleccionaremos nuestra imagen. Seleccionaremos trazar imagen. Le daremos a guardar. De esta forma hemos creado de nuestra imagen un vector. Y ya nos podremos deshacer de nuestra imagen original. Seleccionaremos el vector que hemos creado y lo llevaremos al punto deseado. Y seleccionaremos grabar en tipo de procesamiento. Y le daremos los valores que os estoy mostrando en pantalla. Estos valores pueden variar según el tipo de material a grabar. Música Una vez el diseño esté creado, clicaremos en encuadre y de esta forma confirmaremos nuestra área de grabado. Música Una vez que todo está correcto, clicaremos en procesar. Música Y ahora en iniciar. Y confirmaremos con el botón de la S1. Música El trabajo ya se realizó correctamente y aquí tenéis el resultado, como lo hemos posicionado en el ordenador. Música Y como veis también hicimos uno de Deadpool y quedó espectacular. Ya veis que la S1 y el Ra 2 Pro son una maravilla. Os voy a estar dejando los links en la descripción del vídeo por si queréis información o adquirirlas. Si te gustó el vídeo, suscríbete y dale al me gusta. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música